Bueno, vamos a hablar del nuevo sistema de scoring que rige a nivel nacional. No, con muchas dudas. Vos sabés que yo también estuve hablando con gente de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un sistema que la gente, los porteños, ya conocen. Sí, ahora se hace a nivel nacional. Exactamente, a través del boletín oficial sale una resolución, porque desde lo que es la agencia, digamos, de acá nacional, que se encarga de todo lo que es transporte, dijeron, bueno, esto ya se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a efectuarlo a nivel nacional, cada jurisdicción van a tener 60 días de acá, desde el viernes en adelante, para poder aplicar este sistema. Y es, a ver, básicamente, la gente que está acá ya lo conoce, pero se te descuenta, vos tenés, arrancás con una base de puntos y a medida que vas cometiendo infracciones, esos puntos se van descontando. Sí, es importante para todos los que vienen en la Ciudad de Buenos Aires que están viendo, en 60 días, en sus ciudades, en sus provincias, van a tener implementado este sistema de scoring. En fin, todos van a empezar con 20 puntos. Exactamente. Y de ahí te van a empezar a descontar. Te van a empezar a descontar. Hay como una especie de tabla en donde están los distintos valores. Por ejemplo, yo que uso moto, no tengo casco mientras estoy andando, me descuentan 5 puntos. Pues hay fallas donde te descuentan los 20 puntos de golpe. Exactamente. Por ejemplo, si manejás sin registro, con registro vencido, con registro vencido, te descuentan los 20 puntos. Si manejás alcoholizado, se te descuentan los 20 puntos. Si haces una picada... Si haces u organizás, 20 puntos. 20 puntos. Ahí perdés todo de golpe. De golpe. Después tenés, digamos, de... Porque, ¿cómo es el sistema? Esto va. Cuanto mayor es la infracción, más puntos me descuentan. Entonces, acá tenemos de los menos, circular sin cinturón, sin revisión técnica o no respetar semáforos. Bueno, estos son 4 puntos. Si no respetas un semáforo, o sea, cruzas en rojo, son 5, lo que decíamos del casco y la licencia vencida. Exceso de velocidad, más 30%, es un descuento, menos 30% es otro descuento. Acá ven, acá están los casos de lo que es de 5 a 10, no respetar límites de velocidad, conducir bajo efectos de alcohol y estupefacientes, 10. Y, bueno, la inhabilitación. Esto era una duda, yo lo consulté acá, ¿qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? Porque si vos tenés, no tenés la cédula verde, es decir, cuando estoy con cédula azul, ¿a quién le rige el descuento? Cédula azul, ¿y cédula azul? Bueno, claro, bueno, al dueño del auto, es decir, si yo estoy manejando un auto que no es mío. Pero si vos tenés una cédula azul, vos sos la responsable. Le va a venir al dueño, eso lo consulté acá con la gente de la Ciudad de Buenos Aires. No, lo vamos a chequear bien eso, porque no es justo. Bueno, pero le llega el... Porque si vos tenés cédula azul, vos estás autorizada a manejar, con mayor de edad tenés tu registro, vos tenés que ser responsable. Claro, bueno, pero ahí lo dice Jimena, la multa se le cobra al dueño del auto. Los puntos te los sacan a vos, la multa la pago yo. Exacto. Ese es el inconveniente, porque digo, ¿quién termina? No, te tomás el auto, Malena. Por favor, ahora yo manejo bien. Después pará, cada 60, después tenés posibilidad, porque esto te inhabilita para manejar 60 días. Esa es la primera vez. Si perdés los 20 puntos. Y vas a tener la posibilidad de hacer un curso para recuperar 4 puntos. 4 puntos. Esto parece los videojuegos donde te dan una vida más. Los juegos de loca. Sí, sí, sí. Está bien, hay que respetar las normas de tránsito. El objetivo de esto es, bueno, hacer la ley igual ante todos, porque no es lo mismo. No, no, está bueno. Contra esto le pido que funcionen los semáforos, que las cámaras estén bien señalizadas. Es obligatorio que esté señalizada donde hay una cámara de tránsito. No puede haber una cámara sin la señal. No pongan los carteles 100, 80, 60, 40 en 100 metros, porque no hay forma de frenar en las rutas, por ejemplo. Es decir, tampoco hagan la fácil, no se hagan los vivos. Entonces, está bueno esto, cumplan su parte. Entre otras cosas, que las calles estén bien. Tampoco pueden ir rompiendo los autos o esquivando pozos, donde tenés el riesgo de hacer algo también. Un dato importante de esto es, a ver, una vez que vos te descuenta los 20 puntos, son 60 días por los cuales vos vas a estar inhabilitado. Lo pueden manejar. Después van a haber otros plazos que difieren de la Ciudad de Buenos Aires, porque acá una vez que lo hace segundo son 180 días. A nivel nacional van a ser 120 y después van a ser 160. 60 días tiene todo el resto del país. Para adaptarse a este sistema de Scoring, que va a pasar a ser nacional. Hoy, sí, sí, está en la Ciudad de Buenos Aires, pero en casi todo el país no existe. No existe, exactamente. Yo, quiero ir. Bien.